Ocho de la noche, tres minutos, hacemos contacto a esta hora con la hija de la excongresista Aida Merlano, con Aida Victoria Merlano. La saludamos, gracias por acompañarnos. Hola Vicky, gracias a ti por contactarme. Bueno, cuénteme, ¿qué opina usted de la reacción del gobierno, de la reacción del mundo político y de todo lo que ha pasado tras esta primicia que se conoce en Colombia a través de semana de estos 42 minutos de declaración de su mamá? Pues mira, primero decirte que me siento bastante conmovida con las declaraciones de mi madre, que creo firmemente en cada palabra que dijo, que creo que debería estudiarse a profundidad cada cosa, cada acusación que ella hace y más bien tratar de buscar la verdad. Que el gobierno salga a desmentir lo de su secuestro, pues deja mucho que pensar la verdad, porque en lugar de estudiar todo lo que ella dijo, todo ese entramado de corrupción que ella está denunciando, se sienten atacados y salen a defenderse diciendo y lavándose las manos simplemente con el hecho de que según ellos no hubo tal secuestro. Yo te digo algo, creo en lo que ella dice y evidentemente son dudas naturales que se plantea una persona que está secuestrada, se fuga de sus captores y que luego incrementen su recompensa. Es natural que piense que el gobierno tiene algo que ver. Me siento conmovida por sus palabras, porque hay muchas cosas que dijo que evidentemente yo no sabía, no tenía idea del tema de su fuga, no sabía quién la había planeado. Creo que naturalmente ella como madre jamás iba a decirme cosas que me preocuparan. Siempre trató de mostrarme que estaba bien, pero saber que no lo estaba la verdad es conmovedor. Estoy aterrada, estoy aterrada por todo lo que ella dice, pero creo firmemente en cada palabra de ella y creo que es momento de que el pueblo en lugar de seguir al que parezca más poderoso o seguir al de la palabra más fuerte debería más bien tener ojo crítico y ponerse a pensar en cada declaración de ella y estudiar a profundidad qué tan cierto puede ser. Aida Victoria, el gobierno colombiano pues dice que tal secuestro nunca existió. ¿Usted qué sabe de eso? Yo te digo, yo no sabía nada del tema de su fuga. Ella jamás me contó a detalles. Yo siempre quise pensar que todo estaba en sus manos por el hecho de que yo misma suponía que si alguien más la ayudaba a jugarse era para matarla. A mí lo que ella dice, la verdad, aunque lo desconocía, no me sorprende porque mucha gente especulaba al respecto. El gobierno sale a decir que tal secuestro no existió. ¿Por qué? Porque los atacaron a ellos. Pero ¿por qué no dicen nosotros vamos a proteger a Aida Merlano, que sigue siendo ciudadana colombiana, que también tiene sus derechos y vamos a evaluar o a estudiar si tal secuestro sí existió? Que salgan a decir que ellos no tenían conocimiento, está bien. Pero entonces que evalúen si sí hubo un secuestro, que investiguen. Aida Victoria, hay unas declaraciones, obviamente, que tienen revuelto el mundo político en Colombia, pero una de esas, la primera, es que el presidente Iván Duque quiere matar a su mamá, Aida Merlano, quiere asesinarla. Estas declaraciones puntuales, ¿cómo le parecieron a usted? Pues si mi mamá lo dice, es porque es verdad. Y si ella dice que Iván Duque quiere matarla, es porque efectivamente quiere hacerlo. Yo no pongo en duda nada de lo que mi mamá dijo. Creo firmemente en cada cosa. ¿No solamente el presidente Duque, también responsabiliza al expresidente Álvaro Uribe por lo que le pueda suceder a Aida Victoria? Pues te digo, en estos momentos, obviamente, después de sus declaraciones, creo que lo natural es que yo también tema por mi seguridad, que mi hermano, que mi familia. Ahora mismo todos estamos aterrados y espero en los próximos días poder ver a mi mamá, sentarme con ella y saber qué es lo que va a pasar con nosotros. Precisamente le quería preguntar sobre eso. ¿Usted ha podido hablar con su mamá? ¿Usted sigue en Venezuela? ¿Va a volver a Colombia? Sí, yo sigo en Venezuela. No he podido ver a mi mamá. He tenido información de ella de mano de un abogado que ha estado en contacto con ella. Pero no, no he podido verla. Y la verdad es que no sé. Tengo que esperar sus indicaciones a ver si ella cree que es conveniente que yo vuelva a Colombia o que me quede de aquí. Igual, el gobierno venezolano siempre ha sido bastante garante en cuanto a los derechos de mi madre, a sus garantías. Entonces, después de estas declaraciones, supongo que de pronto tengan la gentileza de ofrecernos seguridad. Quisiera preguntarle por dos momentos clave que tuvo su mamá en esta declaración. Primero, casi siempre en los 42 minutos estuvo al borde del llanto. Pero segundo, un momento en el que se quebró cuando habló de usted, de quien dijo se había deprimido tras su captura de su hermanito, que es un adolescente, pues dijo que había caído en consumo de estupefacientes. Y cuando relató todo lo que ella dice que le pasó en la finca en la que la tuvieron en Valledupar, donde supuestamente planeaba matarla y ponerla en una fosa común. Mira, yo intento mantenerme muy serena en este momento porque evidentemente tiene que haber alguien aquí que mantenga la calma. Pero decirte que evidentemente se trata de mi madre y que me conmueve todas las cosas que están pasando y que es una situación abrumadora, ¿me entiendes? No, te digo, entrar a ahondar en eso sería ahora mismo quebrarme y no creo que haga falta en estos momentos eso de mi parte. Entiendo perfectamente. También me llama la atención, bueno, ella habló de la casa Char, habló de la casa Gerlein, pero se refirió específicamente al hijo de Julio Gerlein, a Julio Gerlein y a Margarita, también hija del señor Gerlein. Dijo que ellos, bueno, señaló al señor Julio Gerlein de haberla ayudado en la fuga, de haberla secuestrado después y de haber urdido un plan para asesinarla. Sí. Pues mira, te lo repito, yo no estaba enterada de nada, de ninguna de sus declaraciones, no sabía qué era lo que iba a decir. De hecho, yo pensé que su audiencia de hoy era por la imputación de los delitos que ella tenía aquí en Venezuela o de repente se iba a tratar de eso. No sabía que ella iba a referirse a tantas cosas sobre corrupción en Colombia. Me tomó por sorpresa absolutamente todo. Te digo, o sea, si me preguntas a profundidad por los argumentos para cada denuncia pública que ella hizo, yo no podría decirte nada porque nunca tuve conocimiento de política ni de nada de eso. Aida Victoria, hace pocos minutos la ministra de Justicia dice que estas declaraciones son oportunistas, que buscan es atacar al presidente Iván Duque y que también están buscando es que se pierda la credibilidad en las instituciones y calificó esto como un show mediático de Nicolás Maduro. Sí, pues mira, qué extraño que el gobierno tenga pronunciamientos con poca humanidad. Si es que cuántos tuits no se han visto de parte del gobierno desacreditando o de repente mostrando poca humanidad. Me acuerdo en específico de un tuit de la vicepresidenta donde decía sobre el hecho de una aeronave que ocurrió un accidente y decía gracias a Dios el presidente no estaba ahí. O sea, evidentemente son personas que carecen de humanidad y me parece nefasto de verdad de parte del gobierno que se pongan en esas, en decir que era un show mediático. ¿Por qué no analizan todo el entramado de corrupción que se está denunciando? Porque no les conviene. Entonces te digo, yo no dudo de ninguna de las cosas que dijo mi mamá y me parece nefasto de parte del gobierno. Y está bien que la gente se despierte y se ponga a pensar qué clase de gobernantes tenemos. Y está bien que el pueblo despierte este tipo de denuncias, está bien que se hagan ya de una vez por todas. Te digo, yo no tenía conocimiento de ninguna, pero si mi mamá sale a denunciar todo eso, yo creo en cada una de sus palabras. Y más bien que la gente estudie si tiene sentido lo que ella está diciendo. Algunos de los senadores con los que hemos conversado esta tarde, en especial de Centro Democrático, dicen que detrás de esto está el gobierno de Nicolás Maduro y no descartan que su mamá haya sido de alguna manera entrenada, que haya hablado con ellos antes para presentar una versión que sea agradable a los oídos tal vez de Nicolás Maduro. ¿Sabe si ella ha tenido reuniones de alto nivel con funcionarios del gobierno de Caracas? No, según lo que a mí me informaron, ella no ha tenido ninguna reunión ni con Nicolás Maduro, ni con ningún otro funcionario del alto mando del gobierno. Según lo que sé, ella está ahora mismo comunicada únicamente con quienes tienen su custodia. Eso es lo que sé hasta ahora. Y date cuenta de algo, ella en la audiencia se refiere a Nicolás Maduro y dice, le pido al presidente, le piden la audiencia, porque evidentemente ya nunca ha tenido ningún contacto con él. Y si ella hubiese estado entrenada, creo que se notara más rígida, más acartonada cuando hablaba, pero ella estaba hablando con los sentimientos a flor de piel. Es una mujer cansada, desesperada y que está denunciando una verdad que por años ha guardado. Pero evidentemente al gobierno no le conviene que estas cosas se sepan y lo primero que iban a hacer era salir a desmentirlo. Y dijo claramente que ella lo ha perdido todo. Habló de ustedes, como le digo, sus hijos y dijo que ella ya no tiene nada más que perder, que lo único que tiene que perder es su vida y pidió protección en Venezuela. Usted hoy, Aida Victoria, como hija de Aida Merlano, ¿qué le pide al gobierno de Venezuela? ¿Qué le pide a Nicolás Maduro? Que garanticen su seguridad y que la escuchen, que escuchen todo lo que ella tiene para denunciar. ¿Qué le dice al gobierno colombiano que pide que regrese y que haga esa denuncia aquí? Pues primero decirles que están locos. ¿Cómo piden que ella regrese cuando está denunciando que le teme exactamente al gobierno colombiano? ¿Cómo le van a pedir que regrese y que lo haga en terreno colombiano para que la maten? Es un absurdo. Lo que le pediría al gobierno colombiano es que si de verdad tienen ganas de desenmascarar todos los entramados de corrupción en Colombia, pues que evalúen las cosas, que estudien los argumentos de mi madre y que escuchen. Pero ella va a hablar desde aquí, desde Venezuela, porque aquí su vida no corre peligro. En Colombia sí. Pero específicamente, le insisto, Aida Victoria, ¿qué le dice hoy usted al presidente Iván Duque? Pues mira, la verdad no tengo más nada para decirle. Mira, es que te digo una cosa, yo soy una hija que acaba de escuchar que su madre está denunciando que un presidente de un país quiso matarla. Está esa hija que quiere decir muchas cosas, pero también está esa parte mía racional que no quiere hacer pronunciamientos basados en esa emoción y en esa ira que siento, porque no te niego que ira siento. ¿Tiene ira? ¿Tiene rabia? Claro que sí. ¿Tiene los sentimientos cruzados por lo que la estoy escuchando? Claro, claro, es que imagínate cómo me voy a referir a una persona cuando mi madre está diciendo que tenía conocimiento de que quisieron matarla. Evidentemente no quiero hablarle a ese señor. Qué nefasto, qué tristeza de verdad, qué horrible, que en Colombia los gobernantes prácticamente, claro, basado en las declaraciones de mi madre, son unos asesinos. ¿Qué le dice hoy a Julio Gerlein, a quien usted ha considerado su papá y que hoy ha quedado también salpicado por las declaraciones de su mamá, Aida Merlano, desde Venezuela? No tengo nada para decirle, porque desde el día que él fue capaz de decirme que él y sus dos hijos, Margarita y Julio Eduardo, eran capaces de pegarme 17 tiros, entendí que en su corazón no había espacio para amor. Entendí que a él le preocupa mucho más su posición, entonces para él hace mucho, dejé de tener palabras. Aida Victoria, justamente continuando con ese tema, pues ella se mostró muy emotiva al hablar de él porque reconoció públicamente que existió una relación sentimental entre ambos y que tal vez, que hay un fruto de esa relación, aunque no quiso entrar en detalles y fue un momento donde se le sintió a ella ese dolor como mujer. ¿Qué sabe usted en cuanto al contacto? Obviamente no reciente en medio de todo esto, pero ¿en qué quedó esa relación entre Julio Gerlein y su mamá? Cuando mi mamá la capturaron, lo único que tenía para ella eran palabras de amor. Él siempre le manifestó su apoyo y su amor en el tiempo que ella estuvo presa, pero no faltaron las veces en las que él, según lo que ella dice, pues tuvo llamadas para presionarla, para aconsejarla de pronto desde la posición de un marido a que hiciera lo que era correcto. Pero creo que ella ya entendió con todo lo que le pasó que tal vez él únicamente la llamaba para cuidar sus intereses porque ella le conocía muchas cosas. Pero te digo, lo que yo conocí del último contacto que ellos tuvieron cuando ella estuvo en la cárcel, era que él le seguía manifestando su amor y su apoyo. Aida Victoria, su mamá ante la jueza habló de que tiene evidencias, que tiene contratos, tiene pruebas, tiene videos. Usted ya en algún momento, incluso aquí en Semana, nos había hablado qué tan graves y qué tanto puede tener su mamá de pruebas, sobre todo este escándalo de corrupción que denunció esta tarde. Pues te digo, yo no he visto las pruebas que ella tiene. Sé que existen porque ya los mencionó y porque en mi familia siempre se mencionó que existían pruebas para denunciar cosas. Nunca se supo qué cosas exactamente. Pero te digo, si ella tiene pruebas, seguramente tiene de cada cosa que dijo hoy. Entonces, que siga el gobierno desmintiéndola, que sigan diciendo todas las cosas que han dicho hasta ahora, que en algún momento cuando ella denuncie, lo hará con las pruebas debidas. Cada cosa que ella dijo seguramente tiene sus buenos documentos.